Las semillas transgénicas son aquellas que han sido modificadas científicamente en un laboratorio por medio de una transferencia de información genética, lo que las hace más resistentes a plagas y herbicidas. El ostión es un molusco que se distingue por tener una concha irregular y asimétrica. Es un alimento muy apreciado por su amplio valor nutritivo, pues aporta proteínas y omega-3. Los Centros Regionales de Investigación Pesquera son espacios de investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura responsables de orientar los procesos de desarrollo, innovación y transferencia tecnológica. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Sin embargo, este derecho consagrado en nuestra Carta Magna está lejos de ser una realidad tangible para millones de mexicanos. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticia 7. Esta es la información. Las semillas transgénicas son aquellas a las que se les modificaron sus genes para que sean más resistentes a diversos factores que podrían afectar su desarrollo. Las semillas transgénicas son aquellas que han sido modificadas mediante prácticas científicas. Estas semillas presentan en su genoma ciertos genes que no tienen en su estado natural. Son modificadas para que resulten resistentes a diversos factores que podrían afectar el desarrollo de la planta. Gracias a este tipo de semillas, se pueden crear plantas resistentes a los insectos y a los herbicidas. La primera semilla transgénica, obtenida por técnicas de ingeniería genética, se patentó en 1999. Y desde entonces han surgido nuevas semillas que dan cultivos de diferentes cereales, verduras y frutas. Así como lactobacilos que se emplean en procesos de fermentación de vino, lácteos y otros productos alimenticios. En México se ha permitido la siembra de algunos cultivos transgénicos, como algodón y soya, desde hace más de 20 años. También se ha permitido la liberación al ambiente a nivel experimental de varios cultivos transgénicos desde 1988. Entre los que se encuentran la soya, algodón, calabaza, alfalfa, papaya, plátano, tomate y papa, entre otros. Tanto la FAO como la Organización Mundial de la Salud han resaltado el valor de la biotecnología para producir alimentos de forma segura y sustentable, para una población en constante crecimiento. No existen reportes que indiquen daños severos en el consumo de alimentos transgénicos en humanos. Pero los opositores de la biotecnología han señalado que este tipo de modificación genética puede causar reacciones alérgicas, infertilidad, cáncer, afectación renal, entre otros. Así también las empresas suelen hacer grandes siembras, por lo que pueden afectar la biodiversidad, la fauna y la flora en el área de cultivo. En México la pesca y el cultivo de ostión son actividades importantes para miles de pescadores y productores asentados en comunidades del Golfo de México, Golfo de California y Océano Pacífico. Los ostiones son moluscos de la familia Ostraidae, su concha es casi circular y se alimentan por medio de la filtración gracias a sus branquias, las cuales les permiten extraer el pláncton que flota en las aguas. En México las principales variedades que se capturan y cultivan son el ostión americano, ostión de mangle, ostión japonés, ostión de roca, ostión de placer y ostión Kumamoto. El ostión americano proviene de granjas de cultivo en Tabasco y Veracruz. Su concha es ovalada y alargada, con poco grosor y puede llegar a medir de 6 a 15 centímetros. El ostión mangle es de tipo silvestre y se recolecta principalmente en la zona de manglares de la península de Yucatán. Mide entre 3 y 9 centímetros y es de color rojizo con una concha asimétrica pero lisa por dentro. El ostión japonés se produce a lo largo del Golfo de California hasta Nayarit. Es un ostión grande que puede alcanzar los 25 centímetros y además su sabor es el más fuerte de entre las otras variedades. El ostión roca es natural de las costas del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas. Su aspecto es muy parecido a las piedras erosionadas del mar, es de color marrón, poroso y áspero. El cultivo del ostión de placer o de cortés se introdujo en Nayarit a final de la década de 1970 y de ahí se extendió hacia el litoral del Golfo de California y Sinaloa. Su forma es variable, alargada o ovalada. El ostión Kumamoto, de origen japonés, se cultiva especialmente en la región del Golfo de California. Mide aproximadamente 5 centímetros y tiene un sabor dulce y delicado. Los ostiones son una excelente fuente de nutrientes, contienen altos niveles de calcio, hierro, vitamina A y vitaminas del complejo B, así como ácidos grasos omega 3, excelentes para el buen funcionamiento del corazón. Este delicioso molusco se puede preparar en platillos frescos, guisados, ahumados, en cóctel o en su concha. Y también pueden encontrarlos deshidratados y enlatados. La recomendación de los expertos es comerlos al natural con limón, sal y salsa picante. Los centros regionales de investigación pesquera que dependen de Lina Pesca realizan investigación científica y tecnológica de los recursos pesqueros y acuícolas que se aprovechan en las aguas costeras y continentales del territorio nacional. Conocidos también como CRIAPS, los CRIPS son los centros regionales de investigación pesquera, espacios donde se lleva a cabo investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura. En sus inicios, en los años 60, fueron nombrados estaciones de biología pesquera, las cuales se convirtieron en las primeras fuentes de empleo para biólogos, oceanólogos, técnicos pesqueros, ingenieros y bioquímicos mexicanos. En esta etapa se formaron grandes colecciones de peces marinos, peces de agua dulce, crustáceos, moluscos y algas marinas. En la actualidad, existen 14 CRIPS y tres estaciones pesqueras responsables de orientar los proyectos de desarrollo, innovación y transferencia tecnológica requeridas en el sector pesquero y acuícola mexicano. Los CRIPS están en Ensenada, La Paz, Guaymas, Mazatlán, Bahía de Banderas, Manzanillo, Salina Cruz, Puerto Morelos, Yucalpetén, Ciudad del Carmen, Tampico, Pátzcuaro, Veracruz y Lerma. Entre los programas que se desarrollan en estos centros de investigación están el Programa Regional Curvina Golfina, el Programa Regional de Seguimiento de Pesquerías, el Programa Regional de Camarón del Pacífico, el Programa Nacional de Cultivo de Peces Marinos, entre otros. Y de los proyectos que se desarrollan en estos centros de investigación se encuentran la dinámica poblacional del pulpo rojo Octopus Maya en Campeche, el diagnóstico de las pesquerías ribereñas de escama marina en el estado de Sonora, la evaluación pesquera en la presa Emiliano Zapata en Morelos y el monitoreo de las poblaciones de camarón de importancia comercial en Veracruz. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en cada uno de los CRIP se llevan a cabo trabajos en favor del medio ambiente, fomentando la pesca responsable y proporcionando a la autoridad pesquera y acuícola bases científicas para conservar, ordenar y desarrollar la pesca. La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional, veamos un ejemplo de ello en Agricultura. La comida en el cine mexicano Miren, quiere que le sigan cantando. No, lo que tiene es hambre. ¿Le traigo una torta? ¿Cómo que torta para la niña? Mira su mamila. Ya se la puse a calentar. Limosneros con garrote Dirigida en 1961 por Jaime Salvador, con argumento de Pedro de Urdimalas y Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Esta comedia cuenta en su reparto a Gaspar Enayne Capulina, Marco Antonio Campos Viruta, Kipi Casado y la niña Ana Gloria. Viruta y Capulina son desalojados de su carpa por no pagar la renta. Caminando por la calle se encuentran una canasta. Creyendo que era comida, se la llevan y más tarde descubren que en la canasta estaba una bebé. Pepi, ya te tengo dicho que la sopa debe tomarse sin hacer tanto ruido, mira. Tú haces más ruido que yo. Es que también soy más grande. Voy a probar otra vez. Probando y probando vas a dejar a la niña sin sopa. El proyecto de la Ley General de la Alimentación Adecuada busca garantizar que todas las personas tengan acceso físico y económico a una alimentación inocua, de calidad nutricional y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades fisiológicas. La alimentación es un derecho humano universal. Toda persona debe tener acceso físico y económico a alimentos adecuados que aseguren una dieta sana y nutritiva. No obstante, este derecho que fue incluido en nuestra Constitución en 2011 está lejos de ser una realidad tangible, pues atravesamos una crisis severa que se manifiesta en la inseguridad alimentaria de millones de mexicanos. En nuestra Constitución, el artículo 4º maneja el derecho a la alimentación como algo a lo que todos tendríamos que tener acceso, alimentación nutritiva, alimentación variada y alimentación de calidad. Sin embargo, aún faltan instrumentos y herramientas que permitan garantizar este derecho. Según datos del CONEVAL, más de 28 millones de mexicanos sufren carencia alimentaria y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018, cerca de 11.3 millones de personas viven en condiciones de inseguridad alimentaria severa. La inseguridad alimentaria tiene diferentes elementos causa. Primordialmente, la falta de acceso, acceso económico. No alcanza el ingreso en el hogar para adquirir la canasta básica que sea suficiente para la familia. La falta de disponibilidad. Tenemos regiones alejadas de las zonas de producción y por eso no se recibe la cantidad y la variedad de alimento que se necesita. Se desperdician casi 30 millones de toneladas de comida cada año. Por ello, en la Cámara Alta se presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de la Alimentación Adecuada, como resultado de un trabajo colaborativo e intersectorial para conformar una propuesta reglamentaria sólida con respeto a los derechos humanos en apego a nuestra Constitución y a los tratados internacionales en la materia. La Ley General de la Alimentación Adecuada busca transitar de un modelo de producción industrial que considera los alimentos como una mercancía hacia un modelo con formas de producción culturalmente adecuadas de donde se obtengan alimentos sanos y nutritivos. De este modo, se buscará recuperar la soberanía alimentaria, revalorar la agricultura campesina e indígena y mejorar la nutrición de todos los mexicanos. ¿Qué tal? Soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología. Las matemáticas están presentes en todas las actividades diarias, hasta en la solución del problema de abasto de agua. Así es, resulta que un grupo de investigadores de las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la UNAM, de Texas y de Arabia Saudita desarrollaron un modelo matemático para mejorar su aprovechamiento agrícola. El uso eficiente del agua en los sistemas de riego agrícola es básico, por lo que este sistema, que funciona con agua de lluvia, propone una planificación óptima de la recolección, reutilización y estrategias de distribución. Aunque el modelo matemático se basó en la distribución del agua en cultivos de estados como Michoacán y Sinaloa, puede ser aplicado en general en cualquier lugar. Este sistema incluye la construcción de tuberías, tanques de almacenamiento y recolección y se basa inicialmente en la información de consumo, condiciones climáticas y propiedades del agua en la zona. Actualmente la agricultura es una de las actividades que consume mayor cantidad de agua dulce con un desperdicio considerable. Sin embargo, con el uso de este sistema, se demostró que se puede reducir hasta el 70% de los costos en 10 años. Y pasando a otro tema, le comento que con el fin de obtener mejores frutos, un investigador del Instituto Tecnológico de Celaya encontró el uso eficiente de las hormonas vegetales, sustancia 60% más económica que los fertilizantes comunes y que pueden generar en las frutas un mayor crecimiento sin modificar su sabor. Resulta que el biotecnólogo utilizó cristales de hormona vegetal que logran mejoras sustanciales en las frutas sin que pierdan propiedades de textura y nutrientes. A través de un bioproceso, el investigador obtuvo las fitohormonas u hormonas vegetales como fiderélico, o hormona del crecimiento que ayuda a las plantas y frutos, aumenten tanto el tamaño como su actividad antioxidante y se tornen más resistentes y jugosas. Manzanas, fresas y cítricos fueron algunas de las frutas probadas, aunque por sus resultados puede tener uso en la avinicultura, floricultura, cervecera y hortalizas. Esta hormona no es tóxica ya que se encuentra presente en las plantas y es la encargada de promover el progreso de los frutos. La innovación consiste en producir cristales de giberellina a partir del proceso de fermentación del hongo giberella fukicuroi, que crece y se desarrolla dentro de un cultivo, el cual secreta fitohormonas de forma líquida. Posteriormente se elimina el hongo y se separa el líquido que contiene la giberellina para convertirla en cristales. Luego se diluye en agua y se esparcen los cultivos. El proceso de producción tarda alrededor de 20 días. El desarrollo que lleva ya 13 años en proceso se encuentra en su fase final para el registro de patente, con lo que México podría dejar de depender de esta sustancia que hoy día es importada de China, Inglaterra y Estados Unidos. Asimismo el costo se abarataría ya que el precio de la sustancia importada alcanza los 70 dólares por gramo. En tanto la giberellina tendrá un costo de 20 dólares por gramo. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Soy Salvador Leal y lo espero en la siguiente. Agrotecnología. Diversos países cuentan con sistemas tradicionales de cultivo que han perdurado durante siglos. México tiene las chinampas, que son algo único porque están a unos cuantos kilómetros del centro de la Ciudad de México. El cine nacional inmortalizó las chinampas en películas como María Candelaria. Sin embargo, la importancia y trascendencia de estos sistemas de cultivo van mucho más allá de símbolo cultural. Han alimentado a los habitantes de la Ciudad de México desde antes de la llegada de los españoles. En aquel entonces cubrían por completo el Valle de México. Consisten en porciones de tierra fértil rodeada de agua. Se dice que eran cajas flotantes que consistían en crear por medio del tule, y que son una especie de bambú que existe en esta zona patrimonio, hacer cajas con ellas, llenarlas de maleza, desperdicios, de naturaleza, de tierra, de lodos, de la laguna, y ahí sembraban. También se utilizó el aguejote, árbol típico de la zona, para establecer este sistema ancestral, que puede dar hasta cuatro o cinco producciones al año. En la actualidad se tienen contabilizadas 3.554 chinapas productivas en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, y aunque desde 1987 fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, hay 20.000 más por recuperar. Vienen disminuyendo desde hace cientos de años, pero con el crecimiento de la mancha urbana, esta es una amenaza principal. Si no aplicamos un plan de manejo, puede hasta desaparecer estas chinampas. Desde el 2014 han trabajado con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para que las chinampas sean reconocidas como sistema importante de patrimonio agrícola mundial, con dicha denominación, la FAO reconoce sistemas agrícolas tradicionales para su conservación. De lograrlo, será un compromiso para que autoridades de todos los niveles preserven este importante legado. Investigadores de Estados Unidos han modificado un gen del maíz que bloquea la aparición de toxinas en dos hongos que crecen en las mazorcas. Investigadores de Estados Unidos modificaron un gen del maíz que bloquea la aparición de toxinas en dos hongos que crecen en las mazorcas. Además de diezmar las cosechas, esta toxina es uno de los agentes carcinógenos más potentes y, en especial, en los países menos desarrollados, provoca miles de muertes, en particular de niños. El estudio mostró que, mientras el maíz convencional tenía una alta concentración de la toxina, los granos transgénicos no. Cereales como el maíz o el trigo y frutos secos como las nueces, los cacahuates o los pistaches tienen que lidiar con diversas especies de hongos. Pero hay dos especialmente peligrosas, el aspergillus flavus y el aspergillus parasiticus. Durante su metabolismo, ambos generan aflatoxinas que envenenan el fruto. En humanos, estas micotoxinas están relacionadas con la aparición de cáncer hepático. También pueden provocar en los niños el síndrome de Ray, una de las afecciones infantiles más dramáticas. Unas 20.000 personas, la mayoría menores, mueren cada año por ingerir comida con aflatoxinas. La FAO estima que el 25% de las cosechas están contaminadas con alguna micotoxina. Aunque se investiga con variedades del cereal resistentes o se usa la lucha biológica propagando cepas no tóxicas de aspergillus, no hay un método preventivo realmente eficaz. La principal medida para evitar que la comida contaminada llegue a humanos o animales es tirarla. En esta investigación, se modifica genéticamente el maíz para que éste altere la genética del hongo, usando una molécula que puede pasar del cereal al hongo. En el estudio, los investigadores expusieron plantas manipuladas para expresar esta molécula y plantas convencionales a 100.000 esporas de aspergillus flavus. En los dos casos, el hongo prosperó, pero comprobaron que las mazorcas transgénicas no tenían ni rastro de aflatoxinas. Esta técnica tiene, además, la ventaja de que podría, en teoría, funcionar también con otros cereales o frutos afectados por aflatoxinas. Citas, frases y proverbios Odio la realidad, pero es en el único sitio donde se puede comer un buen filete. Woody Allen, actor, guionista y director de cine estadounidense. Las quemaduras pueden ser heridas muy dolorosas. Existen productos naturales que ayudan a reducir la inflamación, ardor y hasta acelerar la cicatrización. La miel, además de desinfectar las heridas y curar las quemaduras, extrae los fluidos de los tejidos limpiando la zona quemada. Se unta miel en un vendaje de gasa y se aplica directamente sobre la quemadura. Hay que cambiarla de tres a cuatro veces al día para una curación más rápida. La cáscara de plátano posee una sustancia llamada leucocyanidina, que es muy utilizada en el tratamiento de heridas y quemaduras. Se puede usar para acelerar la cicatrización y evitar la aparición de ampollas. Se coloca la parte interna de la cáscara de plátano sobre la quemadura y se cubre con una gasa esterilizada. Habrá que cambiar esta cáscara después de dos horas y repetir el procedimiento varias veces. El aceite esencial de lavanda brinda un alivio inmediato pues posee propiedades antisépticas y analgésicas. Son muy pocos aceites esenciales los que permiten reducir el riesgo de desarrollar cicatrices. Converter unas gotas sobre una gasa y aplicarlo directamente a la lesión hay que reemplazarlo por uno nuevo cada dos o tres horas por un par de días. El cataplasma de gel de sábila es un excelente remedio natural para las quemaduras ya que es un gel hidratante que ayuda a aliviar la piel ayudando a su cicatrización y reduce el dolor de la quemadura. Se coloca el gel sobre una compresa o gasa esterilizada. Luego debe cubrir la piel que se encuentra afectada con esta gasa. Este debe ser cambiado por lo menos dos veces al día. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Los remedios fitoterapéuticos son aquellos que aprovechan las propiedades de las hierbas, frutas o vegetales por medio de infusiones. Son los remedios que nuestras abuelas utilizaban. Secas o frescas, enteras o en partes, solas o asociadas, han sido utilizadas las especies vegetales y sus derivados desde la antigüedad. A este uso de las plantas para el tratamiento de enfermedades se conoce como fitoterapia. Las plantas medicinales se esconden compuestos químicos con capacidad terapéutica. Todas las civilizaciones han empleado las plantas medicinales para curarse y esta ha sido la única forma terapéutica hasta el siglo XVIII y a partir del siglo XIX empiezan a aislarse los primeros principios activos de las plantas. La forma de utilización de los remedios es principalmente en forma de soluciones líquidas o de comprimidos con extractos de la planta. Se han empleado tradicionalmente en infusión muchas de las hierbas conocidas. Existen ungüentos, pomadas y lociones. La fitoterapia es utilizada para ciertos trastornos crónicos como depresión, ansiedad, diabetes, asma, alergias y artritis. Males transitorios no graves como dermatitis, cefaleas y trastornos menstruales para alivios de síntomas concretos como tos, astenia, picores y dolor reumático. Por ejemplo, la mejorana, lavanda o la bergamota combaten el estrés a través de la aromaterapia, ya sea mediante aceites esenciales o con un ambientador. Para relajarse y conciliar el sueño tenemos a la valeriana en infusión, así como la típica tizana de tila. Un reciente estudio de la Universidad de Nortumbria concluyó que el aceite esencial de romero aumenta hasta un 75% las posibilidades de recordar. También encontramos efectivos la sábila, el hinojo y la ortiga. Para combatir intoxicaciones alimentarias y ayudar a la digestión encontramos el ajo, orégano, alga espirulina, la zanahoria o la manzanilla. La fitoterapia también nos sirve para adelgazar y para tratar y cuidar problemas de la piel. Este fue el origen de los medicamentos de síntesis. Y actualmente es un gran arsenal terapéutico cuya eficacia entre muchos casos está avalada por estudios científicos. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Es una pasita. Se dice de un adulto mayor que cuenta con muchas arrugas. Se refiere a que la pasa, que es una uva deshidratada, con el proceso de secado adquiere una textura rugosa. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticias.mx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.